Una donación de 827.190 dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 entraron al territorio nicaragüense la noche de ayer lunes. Esta vez el donativo vino desde Francia por conducto del mecanismo COVAX de la Organización Panamericana de la Salud, apoyado por la Unión Europea y UNICEF. El cargamento fue recibido en el Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino en Managua pasada a las 5 de la tarde por representantes del Ministerio de Salud del Gobierno de Francia, la Unión Europea, UNICEF y OMS OPS. El embajador de Francia en Nicaragua resaltó que la entrega materializa el compromiso de su gobierno de acelerar la campaña mundial de vacunación. El funcionario dijo que no sirve para nada que algunos países se vacunen mientras en otras naciones se desarrollan nuevas variantes. Entonces, por eso es de suma importancia y fundamental que en todo el planeta cada uno pueda recibir dosis de vacuna. Por su parte, la ministra de Salud, Marta Reyes, reconoció que durante los primeros meses del año la jornada de inmunización desarrollada por el MinSA estuvo bastante lenta y lo atribuyó a la poca disponibilidad de dosis. Pero agregó que a partir de septiembre este proceso aceleró por las donaciones y gestiones hechas por el gobierno de Ortega. Francia es el segundo país en donar vacunas Pfizer a nuestra nación, Nicaragua. El primero fue a Estados Unidos el pasado 28 de octubre que donó 305.370 dosis y que el Ministerio de Salud del país lo destinó para inmunizar a las embarazadas recién alumbradas y lactantes. Según ha reportado el MinSA, actualmente mantiene habilitados 1.500 puestos de vacunación a nivel nacional y ha desplegado a su personal de salud a los diferentes barrios, donde impulsan la jornada de vacunación casa a casa.